Hemos llegado a la elegida, la paca de 3 por 10 pesos, 3 piezas por 10 pesos, ahí dicen hay cambios mi mai, yo sigo insistiendo, yo sigo insistiendo, quien fue la primera persona que se llevó 3 prendas por 10 pesos en la paca y llegó al otro día de, oye si me la cambias por favor, es que no me quedo manito. Que hola, que tranza bandita, bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos aquí en Pino Suárez para recorrer este que es de los pocos tianguis que hay de pura paca en México mi mai, aquí tenemos los precios más baratos, bienvenidos a este recorrido por el tianguis de paca de Pino Suárez mi mai, las famosísimas pacas de Pino Suárez. Mi querida bandita cada vez estamos más cerca de la mejor peda del año, el última peda fe es mi mai, en el que traemos lo mejor de la música y la comedia, fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos, estará ahí el Bogueto, Danny Flow, el Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer, estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y el Sonido Pancho de Tepito. Y obviamente también yo voy a andar por ahí mi mai, soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos, ahí los veo en la última peda fest, 16 de diciembre en el gran forum aquí en CDMX mis mai, apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos eh. Bueno bandita pues ya estamos aquí iniciando el recorrido, estamos en el mero inicio de estas pacas, de estas carpas de paca mi mai, estamos a la altura de Tlalpan y ya nos vamos a ir, toda esta banqueta mi mai que está llena de carpas y vamos a ver que prenditas se nos pegan mis mai, acompáñenos, chamarritos de 100 baros de este lado, chamarras, sudaderas, todo un poco por aquí mi mai, al menos de lo que vi y lo que me late de este tiangui se podría llamar de paca, es que eso es lo único que ven aquí mi mai, nada más ven en ropa de paca y ya no hay nada más, así que no hay que dejarnos ir luego luego a agarrar la primera prenda que nos lata, porque pues todavía hay más opciones más adelante ¿no? pero ya desde aquí nos podemos ir dando una idea de que es lo que pueda haber mi mai ¿no? una marca Amazon mis santos, sudadera marca Amazon Basics wey, de 100 pechereques o prefieres esta voz que parece como secundaria técnica, estilo secundaria técnica mi mai, y la gente lo que yo ando buscando es una camisita y un panto que se van acá bien fresones mis mai, porque acá entre nos, y déjenles presumo, nos invitaron a la boda del señor Carlos Vallarta, de Tlatón y Carlos Vallarta, vamos a caerle allá a su bodorrio, ahí ya después les traeré el chisme en otro video, pero ya a ver donde nos encontremos, ahí les llevo el chisme, porque ya ven que las bodas de cómicos se ponen del uno mis mai, y pues es parte de la misión de este día mis mai, encontrar una camisona chula o un pantalón bien perrón para ir a esa boda del profe Carlos Vallarta a la línea mis mai, este XL de 10 pechereques, está chidita no, si esta boca no la pongo en el mercado de Facebook a un treintita y si me la compran no, en corto, ufale este pantaloncito de vestir de 10 pechereques, se ve bueno, ah está chidita esta, mira, se ve chida esta polito eh, se ve fresca no, al chile, ¿cuánto me dijo patrón? 70 pechereques, es como las tallas cruz acá, no se ve buena esta wey, es como tipo pana wey, se siente chidita la camisola, está entera wey, no se ve que tenga ningún hoyo, el color me late, yo creo que si nos la llevamos una vez no, está chula esa, pues nos animamos también con esta mi mai, mira que hay otra mis santos, una pieza treinta, dos por cincuenta baros, ya wey, mira esta mis santos, la operación Arrow 2017 National Scout, acá es el staff del buen Tyler Zeta Owanenko wey, el Tyler que están haciendo ahorita el bicho Tyler ese wey, ni enterado wey, ni enterado de que su camisita se está vendiendo aquí en Pino Suárez wey, esta como mi mai, bien, así maritos, se que se ven chiditos wey, las Timberlands, ah wey, como esas Timberlands, como las tienes mi mai, esas en dos mil, a huevo, no, está chido este modalito, está chido, casi no se ve no mi mai, está chingón este mi mai, a huevo, vas a ver a esa altura, te pones aquí para que le digas a la banda que te caiga, cerrado de Fraiser Bando, en la diagonal de Tlalpan, eres de los pocos que trae tenis, no wey, porque casi todos traen ropa, ajá, sí, la mayoría pues no es ropa, a huevo, carna, que chido, no se ve, que le caiga la bandita aquí por unos parecitos, no, ya se la saben, banda, a huevo, pensé que iban a decir para que te cambies el de pendejo, pero que bueno que me dijiste Tlalpan, mi mai, a huevo, ese ya es para ritual, no mi carnal, es para hacer un ritual, mi mai, a huevo, a huevo, a huevo, la limpia belicona, está chido, no, está chido esa limpia belicona, a ver, ahora ya les hago la limpia belicona, a ver. Aquí es el del juego de calamar, mi mai, eh, aquí. La compra de una prenda y una foto con el estaparrazo. La compra del juego de calamar, la compra, mi mai. Dos varitos. Dos varitos acá, mira, mis santos. ¡A huevo, mi mai! Mis santos, aquí está la zona de disfraces de morrito, wey, aquí tienen esta tortuga ninja, mi mai. No, me parece que es para una tortuga ninja bien desnutrida, ¿verdad, mis santos? Los del hombre araña que no pueden faltar, ese está chingón, wey, mira. Hasta acá con colchoncito para que se vea mamadito el compa y con sus telarañosos acá, mira. Ahí tenemos también los de la parca, mi mai, que no pueden faltar, un clasicaso. Tenemos que este, que es, ah, este, ¿qué será, wey? Este se ve como de Amado Carrillo, ¿no, mis santos? Esta chamarrita, wey, el disfraz de Amado Carrillo, wey, acá sus bombas, su chamarrita de piel con borrega, wey. Si ustedes son padres, wey, los que están viendo este video y tienen ahí algunos chavillos, pues aquí creo que esta es la opción, mi mai, para que vengan acá a agarrerlos con ropa bien vara y bien fina porque la venta de niños sí hay un chingo, un chingo de opciones, mira, mis santos. Tan solo aquí cuantos chorcitos, mira aquí todo esto, mi mai, y todo pues está en mejor condición, ¿no? Porque a los niños le parten menos la madre la ropa que uno de adulto, pero, ve, tampoco con esta no está bien fina, mis santos. ¿La coma aquí, mi mai? ¿El chorcito? ¿La ochentita? Mira, mis santitos, esta playerita se ve chida, eh. Pero aquí tiene como hartos patrocinios, wey, y pues se ve chido el estampado, los colorcitos me la tiraron, la neta no tengo perra idea de que diga, pero la tela y el color se ve chido. Comadre, ¿tú sabes inglés? ¿Sabes qué dice aquí? Cójale, es una meta, sí, hermano, oiga. Y la de los niños, supongo. Supongo, o sea. Ah, wey, los children, ¿no? Pues, ¿cómo nos llamamos todos los children, mis santos? Se ve chido, ¿no? Aquí, mi carnal, andas todo el día acá, grito y grito y vende y vende, mi mai. Vende y vende, sí, carnal. Y toque y toque también de pronto, ¿no? También, también. Aquí son a 4.20, aquí estamos. A huevo, mi carnalito. Para recibirlos y atenderlos. Aquí, la neta sí nos atiende de maravilla. Aquí, mis carnales, desde que llegamos, se portan muy, muy chido. Oye, mi mai, ¿qué pedo? ¿La gente es cansado de andar acá, grito y grito, todo el día? ¿Se quedó con la garganta medio madreada o ya te acostumbraste a que...? Sí, no, pues, ya me acostumbré. O sea, también con el porrito, con todo. También es para sacar el estrés del día a día, porque de repente... ¿Siempre andan de putizos ustedes, no, wey? Siempre, canad. Imagínate cargar 16 racks en el hombro. Es eso, mi mai. O 5 bolas y estar apretando. Porque aún así es la putiza, cuando estás aquí grito y grito y despachando, y eso es la putiza y eso es lo relax, mi mai, porque lo otro es cargar, bajar, subir, poner el puesto, wey. Sí, antes cuando estaba el mercado, pues, era más fácil, todos lo dejaban en su local, pero ahora que ya todo es desmontable... ¿Cuándo tiene eso, mi mai, que todo es desmontable? Ya tenemos tres años ya aquí las carpas, y de esos tres años, ya tenían dos años que no nos poníamos y las plazas duraron más de 25 años, cari. No, ya sí eran acá algo legendario, ¿no?, acá este pedo, pero qué chido que ya están acá, retomando. En la frontera. A huevo, cari. No, y la verdad sí traen cosas bien chingonas, mi mai. Y este, oye, más o menos, ¿qué precios puede ver aquí la bandita, wey? No, pues aquí hay desde 5 baros. Desde 5 baritos, ¿no? Desde 3x10, este, hasta, no sé, pantalones de 200, o sea, sí. Todo está bien accesible, mi mai. Es accesible y hay para todas las edades, tamaños, gustos, géneros. A huevo. Y ahora sí, mi mai, pues ya vimos que andaban en chingue, traían los gritos chulos, ahora sí a ver un gritito acá, como los de gala, los de domingo. Solo por estar tirado, regado y mal acomodado, se va de remate, oiga. Aquí no estamos como el AUNAM, oiga. Aquí estamos libres de chingues, oiga. Estamos libres de chingues, oiga. Métale su manota aunque esté cochinote, oiga. No hay problema, oiga. Escójale, oiga. Libre de chingues, mi mai. La buena, madrido. Está chido, está polito, güey, eh. Ya, ¿cómo es, patrón? ¿De 70 varitos? Sí, todo de las 50, me disto. ¿Todo esto de aquí? ¿Todo esto de las 50? Sí. Ah, de las 50, está chido, eh. Esta camisela de las 50. Yo estoy mirando calzando, eh. Esta, que es marca Pebble Beach, nunca la había visto. Y este color y este diseño me latió machín. Mira, mis santos, ya encontré la chida, mira. Está así, va a ver, bien tumbadote, ¿no? Dos XL, mi mai. Dos XL y también es una polito Ralph Lauren. 50 pechereques. No, sí va a quedar chida esta, mi mai, eh. Se ve fresca, eh. ¿La cómo está mi carnalito? ¿Cuánto está? ¿La 50? Se ve chula esta, güey. Ahí encontramos una de las que nos gusta, mi mai. Remate, 20 pechereques. Aquí seguro nos llevamos a algo, ¿no? El sarcasmo es uno de mis muchos talentos, mi mai, eh. Ja, güey, güey. Esta como para regalársela al profe Franco Escamilla, güey. Al amo del sarcasmo. Según yo, eso es lo que dice aquí. Lo que me da mi inglés básico. Por ahí que nos diga la banda si lo hice bien o lo hice mal. Que nos vayan calificando en inglés, ¿no? 20 pechereques, nos la llevamos, güey. Con filtrito, eh. ¡Guau! Se ve chido ese filtro, mi mai. ¡A huevo! Hasta me quitaron los giotes con ese filtro, mi mai. ¡A huevo! ¿Qué onda chido, padrinoso? ¿Qué onda, carnal? Esta paca da 20. ¿Ves este pantaloncito? No, mancha. Se ve bien finolis. Yo siento que este, ¿a poco no lo pongo? Con esta playerita, mi mai. La neta, con ese outfit, sí nos andamos viendo de otro continente, mi mai, eh. También, la neta. Yo creo que aquí ya le eché el ojo así de primeras y vi un par de prendas que me latieron. Aquí yo sí me sumerjo un rato, eh. Señor, mi santito, este pantalon está chido. De los patriotas de Nueva Inglaterra, mi santos. No hay quien, nada más que aquí. Pues como que ya le dieron, le pasaron el lavajazo, mi mai. Como que era una embarazada que ya no soportaba más la panza y dijo, ah, ya le voy a dar cirugía aquí al pants. Este, ¿cómo ven? ¿Lo llevaron, mi santos? Y le, este, me lo pongo con cinturón de Villa Grande para que se tape, ¿no, mi santos? Es de esos pants que van con cinto, mi mai. Un pinche billón acá. Ya no se ve nada el detalle. Y aquí el carnalazo nos dio tres por cincuenta, ¿nos diste, va? Era de veinte, pero nos dio tres por todos y se portó la banda, eh. Y tres cosas chidas, mi mai. Mañana se abre la paquita todos los viernes. ¿Todos los viernes aquí se abre la paca, güey? Ah, va, carnal. Uh, no, pues está chido, eh. O sea, hay que nos diga la banda si quieren que vengamos a grabar un video acá el viernes, que es el día chulo, que se abre la paca. Y es que encontremos acá, este, pues, la ropa calientita, ¿no? Recién salida del horno, mi mai. Chido, mi mai. Muchas gracias, papi. Está de chingón, güey. Gracias. Aquí ya tienen paquita. Hay poca de hombre, mi mai. Pero, pues, sí está ya más seleccionada. Ahí pueden ver todas las que están ahí. Hay sudaderitas, chamarras, güey. Playeras acá ya más finas. Ahorita vamos a ver más o menos a qué precio andan. Pero aquí la nota no está tan caro, eh. Lo más caro que pueden encontrar es de, hasta ahorita lo que he visto, 150 varos, güey. 150 varos es lo más caro, pero todo lo demás está a bastante buen precio, mi mai. Esta de Texas se ve chula, eh. Trae buen tamaño, güey. Buena tela. Es acá de la ciudad natal del Santos. Está chida, güey. El colorcito me latió. Esta me dicen que está a 70 varos, pero miren, es marca de Dicinti Texas Exclusively. Este pansecito también está chulo, mi Santos, eh. Este polito se ve bueno. Creo que es de morra, güey. Creo que tiene corte como de morra, pero, pues, la neta se ve chido, eh. Ya estamos en tiempos en que toda la ropa, de donde sea, es unisex. Así que, yo por eso voy a comprarme este panse y lo voy a combinar con esta, mi mai. ¿Cómo ves? O sea, al cabo todo es unisex, ¿no, mis Santos? Mira. Se va a ver bien finote. Mi santanero. Ya aquí tenemos las tres piezas que nos vamos a llevar. Aquí estaba a 3 por 100. Y miren, nada más esta de la Policía Central de Pensilvania, güey. Uh, vale. Se ve bien chingona, güey. Aquí es 2XL, está perrona. Luego también tenemos este polo de trailero gringo, mi mai. Acá de los Motor Flakes Retirres. Y también tenemos acá este que es el clásico short de paca, por excelencia, mi mai. Siempre, siempre, siempre que vayas a cualquier puesto de paca, en cualquier parte del país, a huevo vas a ver un short así, mi mai. Casi doñitos, güey, de este color. Y, este, y muchas veces con este mismo estampado, mi mai. ¿A poco no? O sea, aquí ya tenemos estas tres prendotas. Vamos a seguirle. Ya vamos a llevar estas playa vangas. Mira. Aquí hay una. Aquí hay otra, mi mai. Y esta fosforescente. La del Fritz. Estas estaban aquí en la paca de a 60 baros o 3 piezas por 150. Aquí ya llevamos nuestros 150 pechareques, mi mai. Se ve que todavía tienen bastante vida las playeras. Están muy chidas. 150 por todas estas, mi mai. Hemos llegado a la elegida. La paca de 3 por 10 pesos. 3 piezas por 10 pesos. Ahí dicen, hay cambios, mi mai. Y yo sigo insistiendo. Yo sigo insistiendo. ¿Quién fue la primera persona que se llevó 3 prendas por 10 pesos en la paca y llegó al otro día de, oye, si me la cambias, por favor. Es que no me quedó, manito. Discúlpame. Por ustedes tienen esos cartelones aquí que dicen sin cambios. Y aquí tenemos la 3 por 10, mi mai. A menos de 5 pesos cada pieza. Mira este pantaloncito. Se ve chulo. Por ahí he visto algo. Uh, mira, mis santos. A esta nos la llevamos, eh. Mira. Rebritney. Rebritney, no hay más, güey. No, está chula esta, mi mai. Nos la llevamos. Esta express, mis santos. Igual aquí en la paca de 3 por 10, mi mai. Esta es de chica, pero no, hombre, eh. Yo creo que es más de aquí que de dama, mi mai. Es que te pones bien a huevo que ya no te entra, güey. Y te lo pones bien a fuerza, mi mai. Vamos a hacer la clásica medida a ver si me queda en mi cuerpo. Que según ya ven que dicen que de aquí a aquí es lo que mide tu cintura. ¿Tú qué dices, Marilla? ¿Qué dices? ¿De aquí a acá sí mide tu cintura, no? ¿Así te queda? ¿Dónde te queda? Sí me la ando llevando, eh. Esta que dice la pelea de la década. La pelea de la década. Mike Huart contra Arturo Gatti. ¿Quién sabe quién vergas son esos dos, güey? ¿Qué pelea de la década, mi mai? ¿Y quién topa estos pelados? Pero según ellos dieron la pelea de la década, ¿no? Mira, mi mai, aquí nos vamos a llevar el Express de Sing Studio. La playera de la pelea de la década, güey. Se ve que estos güeyes ni se tocaron en toda la pelea, mi mai. En la pelea de la década. Y también tenemos aquí Free Britney, mi mai. Una de las mejores piezas que hemos encontrado en todos los recorridos que hemos dado por la paca, mi mai. Y todo esto por 10 pechereques, nada más. 10 recochinos, méndigos y remugrosos pesos. Y ahorita vamos allá a lo más fino. Vamos a darnos un gustito más fresón a la paquita de 3%. Mira, mis santos, este cumple la regla de que me queda. Ve nada más que chulada. Pantaloncito de vestir, la neta se ve bien fino, güey. Tu bananita Republic. No manches, se ve bien, bien, perdón, mi mai. Este sí me lo llevo porque me lo llevo. Y ahorita estaba platicando aquí con mis carnalazos. Y me estaban diciendo que hoy venimos teniendo un buen día. Pensábamos que había sido un mal día porque dicen que mañana habrán todas las pacas el viernes. Y es cuando encuentras todas las marcas, precios chingoncísimos y toda la variedad, mi mai. Pero también hoy jueves es día bueno, mi banda. Porque es el día que todos sacan los remates, mi mai. Y nos podemos encontrar estas ofertonas y pantos como este en 3x100. O prenditas como estas de 3x10, mi mai. O sea que también vinimos en un buen día. Es recomendadísimo venir en jueves o viernes. Bandita, ustedes saben que para encontrar las mejores prendas de la paca hay que sumergirse hasta abajo. Vamos a sumergirnos, mi mai. Y para la banda que está viendo el video y no sabe o no conoce aquí este tianguis, güey, estos puestos de paca, güey. O pulgas le llaman también, ¿no, güey? Sí, que nada. Que no conocen este pedo, ¿qué recomendaciones les darías para cuando lleguen a comprar aquí, mi mai? Pues estar aquí lo más temprano posible, hermano. ¿Sí? Sí, porque por lo regular hay gente que viene de varios lados, carnal. A huevo. Que viene y compra para revender. Y llega y... Por lo mismo de que salen pura... Y barata, ¿no, güey? Digamos, prendas acá, ¿qué precios puedes encontrar cuando sale acá todo calientito, mi mai? ¿Recién abierta la paca? Lo más caro, hermano, te puede salir en 250, 300 barras. Y ya estás eligiendo lo chulo, lo que la gara recién sale ahorita. Una sudadera Adidas, una Nike. Todos caca, enterona. Todo lo que en tienda te doy unos 800, unos 1,000 barras. A la verga, ¿no? No, pues sí conviene, como dices, hasta para venir a hacer negocio, ¿no, mi mai? Sí, carnal. ¿Qué te crees que hasta viene mucha gente de Tepito y todos esos lados? A huevo, güey. A comprar aquí, carnal. Y se van con el nuevo rayón de merca chida. Sí. A huevo. Y te ha tocado acá una prenda así como esas bien carotas, güey, que hayas encontrado tú, güey, acá. ¿Qué te crees que apenas... O que hayas visto que se lleva la banda? Apenas salieron en unas cajas de cháchara, le llamamos nosotros. Ah, huevo. Eso no viene en paca, viene como caja o qué? Viene en caja. ¿Pero de qué? ¿De cartón? Es tenis. Ah, huevo. Vienen tenis, zapatos, mochilas. Pero en esa ocasión te comento que te salieron unos tenis que es este Nike, Travis Spot. Unos Nike que tienen la paloma al revés, creo que es un blanco con base, con azul. Simón, Simón. Aquí ya está apareciendo, ¿verdad? En 30 baros, carnal. No mames. ¿En 30 baritos? Sí, en 30 baritos, 24 apenas los vi en un video. No mames, y ahí vendían entre toda la paca. Y aquí salieron, carnal, entre todos los tenis, todas las bolsas. ¿Y hay veces que venden ustedes como esa paca así completa, nada más la venden hacia otro lado? Pues... ¿O siempre las abren aquí para que se la lleve toda la banda? Sí, por lo mismo, ahora sí que por lo regular tratamos de abrirle a la gente, carnal. Para que la gente se raye. Para que la gente se raye. Eso está chido, güey. Porque yo he sabido de varios lugares que como que ya las tienen vendidas y nada más... Hay lugares hasta donde nada más le venden a los clientes, mi cabrón. Ajá, güey. No les gusta venderle a la... Pero está chido eso, güey, como dices, güey. ¡Huevo, cabrón, qué chido! Por eso les va chido a la banda de aquí, ¿no? Porque si a los que te compran les va bien, pues te vienen siguiendo a comprar, ¿no, güey? Y ahorita vamos a seguir contoreando con la bandita que está toda madre. Y pues cáiganla aquí, ¿a qué altura te pones más o menos de acá del tianguis, mi madre? Pues andamos a la mitad de la calle, mi carnal. ¿Y cuál es la calle que está aquí? Cada semana. ¿Qué está aquí? Es esta cerrada de Freezer Bando, enfrente del número 42. ¡Huevo! De lunes a domingo, hermano. Eso es todo, pues cáiganla aquí. Cualquier de la semana. Viernes, recomendadísimo, mi madre, tempranito. Mira, mi Santos, andamos. Aquí vienen unas playeritas y aquí hay varias tallas extragrandes, güey. Esta, por ejemplo, está a 60 baros. Es 3XL, mi madre. Y es un color que casi no hay hieras de este tamaño, güey. La gente está chida. Esta sí me la voy a llevar, ¿eh? También esta que se apartó el Santos. 70 baritos. Columbia XL. Se ve chula, mi madre, ¿eh? Tiene aquí un pequeño, ¿no? Pequeño detallito, mi madre. Ahí, pequeñito. Ya, pero poniéndote acá la mariconera, ya se tapa, mi madre. Este chalequito es de los que se dan sin hiera, ¿no, güey? También, de pronto, hay unas que se sienten bien fragilitas, güey. Hay como por metro chavacano que dices, ah, no mames, güey. Pero mira este chalequito, güey. Es para usarlo sin hiera, mi madre. No, bien elegante, güey. Y me recuerda mucho al que grabamos en el episodio del punto, mi madre. O, bueno, eso ya no existió, güey. Para qué lo digo, si ese video nunca existió. Este está de 10 pesos, mis Santos. Cualquiera de aquí a 10 pechereques, güey. Y aquí, mis Santos, como siempre, en todos, en todos los hemos encontrado, ¿eh, may? Para darle legitimidad al short clásico de paca. Si tu puesto de paca no tiene shorts como este, no sirve para una chingada. Mira nada más de este lado, ¿cuál está, güey? La del mayo, la de mayo ch***ada, mi madre. La de la foto que tiene, la foto clásica del mayo ch***ada, ahí que está en su rancho, güey. Con una playera bien descolorida, güey, así igualita. Aquí, mis Santos, están ya las de 30 pechereques. También hay bastantes tallas. Yo me encontré otra playerona aquí. La del gabacho, güey. Esta, güey, ¿cómo ves, mis Santos? ¿Cómo ves llegar con esta misita de la visa, güey? No manches, güey, nada más. La mera chulada. Y por 30 pechereques, también me la armo, mis santitos. Ya voy a ir, a todos mis shows voy a ir bien elegante, güey. Como comediante de la vieja escuela, el profe JJ y Jorge Falcón se van a sentir orgullosos de mis atuendos, mi madre. Y pues para esa gira me voy a comprar hartas camisitas de paca de este estilo, así que se van bien fresonas. Para ponerme una en cada show, mi madre. Y hasta ahorita creo que tenemos esta, la 50 pechereques. ¿Cómo la ves, mis Santos? Bastante bien, ¿no? Con el Banana Republic que me acabo de armar allá. Unos tenisitos blancos. No, cállate la boca, mi madre. Mis Santos, aquí de este lado está la sección de los vegan fashion. Tenemos aquí todas las tallas extras. De este lado y de este lado hay pantaloncitos. Aquí, pues así no me quedan, mi madre. Pero vamos a entrarle a toda esta camisita y playerita a ver qué nos encontramos. Ahora estoy en una duda, güey. Este, en un dilema, güey. No sé cuál playera, llevarme a mi visa. Si esta que está aquí o esta, padrina, mira. Yo la llamo la de la visa asegurada, mi madre. Ya vas a la visa, güey. Con esta ya estás del otro lado en 15 días, güey. Este, ¿a cómo, manita? Está así en baritos. No, pues no la llevábamos, ¿no, mi madre? Aquí nos vamos a llevar todas estas playeras. Entonces, vamos a hacer la cuenta y al final ya les digo cuánto fue, mis Mice. Pero aquí tenemos desde 10 baros hasta 100 pechereques. Vean nada más. Esta que se escogió el Santos, igual 70 pechereques. 2XL, rayadito, ¿eh? Y mis Mice, ahorita a los carnales de acá atrás les acaba de llegar la pacona. Vamos a ver si una vez da chance de abrirla o si la van a abrir aquí. Para ver qué prenda nos agarramos, ¿no? Y es así como la vas sacando, la vas colgando. ¿Cómo está la movida, mi madre? ¿Sí? No, es igual y nos va a tocar rayarnos, ¿no, mi madre? Mira, llegamos a la hora indicada, padre. Aquí va saliendo lo mero chulo, ¿no, mi madre? Te voy echando la baixa que le extiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Sí lo hice bien? ¿Al revés? Ahí está. Es que yo soy de esos que nada más baja la ropa del tendedero así con pinzas, mi madre. Y así me la llevo, güey. Mira, mi madre, aquí abriendo la paca y luego el short clásico de todas las pacas, ¿no, mi madre? Todas, güey, vienen con uno de estos, ¿no, mi madre? Es de ley encontrar en todos los puestos este. Y volvió a salir. Sí, güey, clásico, ¿no? También se aparta. Mi bandita, hemos llegado al final de este recorrido por este tiangazo. Y la neta, ya nos vamos bien rayados. Ya voy a seguir con mis dedos bien cortados de tanto shopping que llevamos. Ay, güey, ya me estoy cansando, mi madre. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar el hashtag pura paca gabacha. Porque ya con esas prendas que llevamos, ustedes saben que tenemos la visa aseguradísima, mis maiz. Y si quieren que regrese este tianguis, mis maiz, pues también déjenlo ahí en los comentarios para venir un viernes y abrir todas las pacorras, mi maiz, ¿no? Cámara, vámonos, mis santos. Ay, güey. La neta están bien pesadas. Pues es lo que uno tiene que pagar, ¿no? Por vestir fino, mi maiz. El éxito pesa, mi maiz. El éxito pesa, disculpen. Ay, mira cómo me dejó los dedos, mi maiz. De puro éxito, mire. Mira, mija, de puro pinche éxito. Mira, mira, mira.